Las imágenes nos pasan por allá, por el otro lado. Mire, los precios de los combustibles, por un lado. O sea, los precios de la canasta básica, doctor. No, es claro. Mire, usted ha tocado un tema vital. Mire cuál es el problema que tiene Honduras en este momento. Hay como 1.7 millones de personas en la extrema pobreza, doctor. Cuando usted lee eso y le llama la atención, valdrá la pena que nosotros estemos aquí discutiendo o dividiéndonos o polarizando con una ley de justicia tributaria. El gobierno tiene una gran oportunidad en este momento de dejar un programa sólido, permanente y que permita que la economía de subsistencia vuelva a los hogares de los hondureños. Mire, estimular a cada hogar del país con semilla, con incentivos para que puedan cultivar. Mire, don Carlos, yo que soy de Tierra Adentro, en los años 70s, pequeño, 80s, mire, don Carlos, en nuestra casa y en todas las casas de los vecinos, yo soy de Ocotepeque, habían huertos, no cultivaban sus propias verduras, gallinas, habían sus huevos ahí de forma permanente, recuerdo mi madre y mi padre, y mire, siempre tenían un par de vaquitas para producir la leche en la casa, cuajada, requesón, mantequilla, esa economía de subsistencia tiene que volver al pueblo hondureño. Y estaba en la reate, estaba en la huerta. Sí, pero no era que era propio de la casa donde uno nació y donde sus padres uno lo crearon, todos los vecinos era así, todos los vecinos tenían esa economía de subsistencia, permitían realmente que hubiera pan en la mesa de los hondureños y creo que el gobierno, ese es el detalle, y tal vez no este gobierno, don Carlos, sino que todos los gobiernos antes descuidaron ese tema, pero ahora la presidenta Castro tiene una oportunidad importante de volver la mirada al campo, aún falta un año y meses de gobierno y creo que puede dejar un programa sólido, permanente, porque mire, el tema de la inversión pública, hay una gran cantidad de inversión social, pero no le regalemos el pescado al hondureño, enseñémosle a pescar para que obviamente pueda permanentemente tener comida en su mesa.